Bueno y vámonos directamente a la frontera entre México y los Estados Unidos porque hoy nos llega este video de uno de los reporteros de Fox News lo publicó en su cuenta de Twitter, vamos a ir viéndolo Bill Mellogen y es un grupo enorme, así lo describe este reportero de Fox News de emigrantes entrando de manera ilegal a los Estados Unidos y una de las observaciones que hace este reportero es que no hay ningún guate fronterizo para detener esta gran caravana Daniel te cuento que el video tiene una duración de dos minutos y todo el tiempo están cruzando personas durante todo ese tiempo y esto sucede en la zona de Eagle Path donde la semana pasada un grupo de más de 500 entre ellos cubanos, venezolanos y nicaragüenses entraron este gran grupo incluso el reportero lo explica esta persona que está aquí en el medio del río asentado es el traficante que está guiando a todas estas personas luego se devuelve a territorio mexicano la impunidad con la que actúan los carteles que se dedican a este tráfico de personas y como vemos, la frontera abierta la guardia fronteriza Daniel está totalmente desbordada en el año 2021 entraron más de 1.7 millones de inmigrantes ilegales y en lo que va de 2022, que no ha acabado todavía el año fiscal ha entrado más de 1.5 millones de inmigrantes ilegales durante la administración Biden podemos decir que más de 3 millones de inmigrantes ilegales han cruzado la frontera entre México y los Estados Unidos los Santos Unidos la frontera que aún no tiene 3 millones de inmigrantes Ilegal pimbumm anda Gracias por ver el video.